Que no hay nada más hermoso que un liño verde de olivos, el olor a tierra fresca en la ribera del río. La agricultura no es más que la espera y sacrificio, temiéndole al temporal porque el fruto es como un hijo, que hay que saberlo criar con mesura y con cariño, que la mañana de vida con sus gotas de rocío, porque no sólo hay sequía de agua en nuestros cultivos, la sequía de la justicia y siempre un favorecido, y ese es el intermediario y el que siembra empobrecido, esos que dejan el alma trabajando desde niños, de sol a sol en los campos, con el pellejo curtido, con esas leyes agrarias hechas por un don Juanillo, sin saber diferenciar el pimiento del pepino, que controlen las fronteras, pues con eso no transijo, pues pedimos la igualdad con los países vecinos, que al agricultor de España hay que darle un tratadillo. ¡Gracias!